Estamos aquí con Daniela y María Alejandra. Hola, cuéntenos de la marca y de la espectacular modelo. Ay, ¿cómo estás? Bueno, nosotros somos una marca de ropa de bebés y niños. Desde los tres meses hasta los cuatro años, pues tenemos mameluquitos, todos son 100% algodón y nada, pues ropa super fresca para este clima tan duro que está. ¿Para niños y niñas? Sí, para niños y niñas. ¿Cómo aparecen en las redes sociales? Egret, así, raya al piso, baby.